Se llevó a cabo la muestra de carreras la UNCT Espera Ingreso 2016. Una excelente oportunidad para que jóvenes y adultos conozcan las posibilidades de formación que ofrece la Universidad Nacional de Córdoba. Ingeniería Global estuvo allí, específicamente visitando el stand de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos en la muestra de carreras para el Ingreso 2016 de la UNCT Espera. Estamos en el stand de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Muchos de los alumnos que han venido son de los últimos años del secundario y de colegios de adultos, CERMAS. Las primeras inquietudes de los alumnos eran la duración de la carrera, requisitos para inscribirse, los temas o cuál era el perfil profesional de recibido. En nuestro caso se acercaron muchos chicos que venían de un colegio agrotécnico, entonces tenían una mayor definición de la carrera que iban a elegir a la hora de entrar a la universidad. Los alumnos que vinieron hoy a la muestra no eran solamente de Córdoba, sino que muchos de ellos venían del interior de Córdoba, por lo cual estaban acompañados de sus docentes que podían guiar más a la hora de elegir qué carrera o qué posibilidades tenían ellos de optar por una carrera universitaria. En el marco de la muestra de la UNCT Espera, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, ofrece la propuesta del programa de tutorías estudiantiles. Este programa consiste en un acompañamiento a los alumnos de primer año de la carrera de Ingeniería Agronómica para favorecer la inclusión, fomentando la permanencia y evitando la deserción de los alumnos a la carrera. Dado que la transición de la educación media a la vida universitaria no es un camino fácil, por esto los alumnos de primer año cuentan con tutores docentes y alumnos estudiantes que los van a orientar en este transcurso, en este nuevo desafío que significa para ellos afrontar una nueva carrera. Esta modalidad del programa de tutorías se extiende a los alumnos de Ingeniería Agronómica y a los alumnos que cursan la Tecnicatura Universitaria en Espacios Verdes y Jardinería.